He jugado a un juego, y cada vez que he jugado a un juego, esto es noticia, Eastworld. Y cada vez que juegas a un juego a mí me coge un calorcito. Ya ves, tú me metiste en la movida de cómprate la Switch, cómprate la Switch, y me compré la Switch, y luego me dijiste, y métete en la Store, y métete en la Switch Online, que van habiendo ofertitas, que salen mucho. Bueno, pues la SEMA, hasta hace poco, estaba totalmente gratis para los suscriptores de la Switch Online, y ahora bastante rebajado, Eastworld, que es un juego que no deja de ser demasiado, aunque tenga un par de añitos, no deja de ser demasiado novedoso, en cuanto a que creo que la traducción en español ha salido hace muy poquito. ¿Qué es esto? Es el primer juego de Pigspill, una compañía medio indie, si no me equivoco, y es una especie de aventura, ahora estamos viendo la introducción, pero en breves llegaremos al juego en sí. Está majísima la animación, ¿eh? Exacto, la introducción es un rollo... Es un rollo Ghibli antiguo, ¿eh? Sí, exacto, exacto, es un rollo, pues eso, muy de animación de toda la vida clásico, que encaja bastante bien con lo que es el juego en sí, que también es un homenaje a un poco lo retro, pero bien, esto es un homenaje retro bien. Esto es el Stranger Things bueno, que creo que no es la primera vez que sale este concepto en el fotograma, pero es un Stranger Things bueno. La introducción esta, vemos cuatro cosas, no te acabas de enterar muy bien de lo que está pasando, ves a gente que corre de un lado para otro, ves una sombra que llega por ahí, y bueno, total, cuando acaba la intro, lo que acabas tendiendo tú como jugador es a dos personajes a los mandos. Uno, una niña con el pelo blanco que se llama Sam, y que no recuerda nada más allá del hecho de que tenga algunos poderes, y dos, a un tipo que se llama John, que es un minero, que no le gusta mucho hablar, que es un tipo solitario, y de repente, por cuestiones de destino, se ven condenados a entenderse. Y a partir de aquí, empieza esta aventura, que es en 2D rollo pixel art, ya empiezo a utilizar la terminología video. Bien, la jerga, la jerga, ahí, ahí. Un poco como los juegos aquellos de los antiguos Zelda, o sea, es decir, con el plano totalmente cenital y tal, y un poco también recuerda mucho a Zelda en este sentido, tú tienes que ir moviéndote por esta pantalla, hablando con los personajes, te van a decir pistas, o abriendo una cajita que te dará una espada nueva con la que irá pelearte con yo qué sé quién, y tal y cual. Cosas. Es increíblemente adictivo, porque interesa muchísimo la historia. O sea, yo creo que el guión es una maravilla de esto, es un guión que está constantemente dándote sorpresas. Tú empiezas en un mundo subterráneo, porque te dicen que hay una miasma que lo ha invadido todo arriba, y ha matado a toda la humanidad, y los pocos que sobrevivimos somos bajo tierra. Y viven como en caravanas, se ha formado una especie de América profunda de rednecks bajo tierra, ahora ya estamos entrando en el juego, y ya lo empezáis a ver, o sea, es como una especie de desierto y tal, pero a oscuras porque están bajo tierra, y tienen ahí sus videojuegos, su grocery store, su caravanita, su barbacoa, sus mierdas, y todos son muy rednecks. Es increíble, son todos muy rednecks. Luego, a partir de aquí, pues tienes que ir a ayudar a no sé quién, no sé cuánto, quizás te bajaron las catacumbas, y ahí empiezas a encontrarte a malos que ir matando. Es un proceso muy sencillo de matar. Quizás este es uno de esos fallos, que realmente a nivel de peleas es muy sencillo, un botoncito para matar y poco más. Tienes que entender cómo se va a mover, el típico repites el patrón, entonces tú lo haces a la inversa y matarás al malo y así. Pero da igual, porque insisto, es que la trama es muy guay, porque empiezas aquí, luego lo he dicho, vas a las catacumbas, luego te dicen, oye, tienes que ir a conocer al mayor, ¿cómo se dice esto? Al alcalde de la ciudad, que es un tipo que esconde un secreto que no sé qué. Luego tardas poco en acabar yendo arriba, evidentemente, donde ves un universo totalmente diferente, luego saltas a otra ciudad y ves otro universo totalmente diferente. El juego que es así, de ir tranquilamente buscando y hablando, de repente te encuentras con que tienes que huir de una cosa que te viene constantemente y se convierte en un juego súper adictivo. Dentro del juego tiene pequeñas cosas como un RPG, mira, tengo aquí el nombre apuntado, dentro del juego... Ah, lo tenía... Sí, tiene algo que se llama Earthborn, que tú entras, pones ahí una monedita de las suyas y es un RPG por turnos de toda la vida, al que también puedes ir jugando y te lo puedes ir pasando. O sea, son muchas cosas en un juego que al final duran unas 20 horas y ya digo, un sense of wonder absolutamente constante. El Nova Mass llega hasta el Nova Mass y luego hasta el Nova Mass con la única peculiaridad que es uno de estos juegos de ir a hablar con Peña y que la Peña no te habla. O sea, tú tienes que leer mucho. Es un juego de mucha lectura, de mucho diálogo escrito. A poco que hayáis jugado a uno de estos, a un Zelda de estos antiguos o lo que sea, no debería costaros mucho. Evidentemente no es un juego para quienes solo jueguen a Prince of Persia. Es totalmente, están las antípodas también. Pero es muy guay, es muy guay. Cada personaje es muy entrañable. Hay veces que los puzzles tienes que superarlos porque los dos personajes que llevas tienen diferentes habilidades. Entonces, pues, con la niña, podrás abrir la puerta que el otro pasará por ahí y entonces el otro disparará o no sé qué para que luego se abra la puerta de la otra. O sea, que es este tipo colaborativo contigo mismo. Así que me parece muy divertido. Ahora creo que vale muy poquito en Switch. Creo que también está en PC y Xbox. Y, oye, muy recomendable, muy divertido, muy jugón, literalmente. Qué guay, tío. A mí se me pasó, es uno de esos juegos que salen, que tienen muy buenas críticas, pero como no llegas a todo, pues bueno, acabas renunciando a cosas. Y ahora me han venido ganas de jugarlo otra vez. Por cierto, ahora que dices lo de Xbox, creo que está en Game Pass, diría. No, puede ser, claro. Sí, sí. Posible. Ahora que dices lo de Xbox, hay un rumor muy fuerte que van a salir a desmentir o confirmar la semana que viene. De que algunas exclusivas de Xbox van a llegar a Switch. Es decir, que van a hacer los exclusivos van a pasar a ser multiplataforma, lo cual va a ser una puta locura, un terremoto en la industria de consecuencias sísmicas. Entonces, el juego que empezó este rumor fue el Hi-Fi Rush, que se ve que podría llegar a la Switch. Yo lo suelto. Hi-Fi Rush fue un juego del que ya hablamos aquí y fue uno de nuestros preferidos del año pasado. Es un juegaco espectacular. Y es posible que acabe en Switch. ¿Tenía una guitarra el tío? Sí, es uno como de animación así... Cell shading. Cell shading es esta animación como de dibujos animados, así. Y es de combate rítmico. Tienes que pegar al ritmo de la música. Eso, eso. Me acuerdo de esto, sí, sí, sí. Es un subidón de juego, tío. Es increíble. Increíble ese juego. Guay. La buena noticia, además, de esto es que es posible que si finalmente se confirma esto, Xbox estaría un poco sacrificando su consola, porque sin exclusivos digamos que se quitan los motivos para comprar una consola de Xbox. Si te compras una consola de Xbox es para jugar a los exclusivos. Si no hay exclusivos ya no te compras la consola. Entonces, lo que estarían haciendo sería apartar el tema de la consola ya de su plan de negocio para potenciar sobre todo el Game Pass. Y si quieren potenciar el Game Pass lo tienen que meter en otras plataformas, no solo en Xbox y PC. Con lo cual es posible, también se rumorea que el Game Pass llegaría a Switch. Con lo cual... Con lo cual... A Switch y a PlayStation lo cual sería rarísimo también. Pero bueno, podría pasar. No sé. Con lo cual ya sería la locura padre. O sea, cientos de juegos para jugar entre comillas gratis. 10 euros al mes creo que son. Y el Hi-Fi Rush, pues si llega a Switch, no solo podría llegar a Switch sino que además podría llegar con esta tarifa plana. Con lo cual... Habrá que ver cómo adaptan algunos de ellos. Porque, por ejemplo, lo del Mortal Kombat 1 para la Switch no tiene nombre. Claro, claro. Supongo que el... No, no. Supongo que no. El catálogo de Game Pass estaría limitado en Switch. Claro, claro. Bueno. Porque se pueden mover y hay otros que no se pueden mover. Una Switch. Pero Hi-Fi Rush, yo creo que de sobras lo puede mover una Switch. O sea que... Bueno, este y tantísimos otros que están ahí que... Bueno, a lo mejor podríamos acabar jugando a Indiana Jones. Presuntamente va a ser exclusivo de Xbox, pero no. Bueno, la semana que viene saldrá el amigo Phil Spencer que es el jefe de Xbox a decir a ver qué está pasando con todo esto. Vale, pues la semana que viene a lo mejor se acaba mi vida social. Es posible. La tuya, la mía un poco también. Bueno, la mía no existe. Pero ya se va a socavar definitivamente para siempre. A ver cómo trato esto en casa. Bueno, gracias por la noticia. Espero que sea mentira. Bueno, a ver si sería una buena noticia para todos, yo creo. Pero bueno, también es posible que salgan a decir no, no, no. Que todo sigue igual. También es posible. Ya veremos, ya veremos. Vale, pues nada. Os lo contaremos aquí. Así que ya sabéis. Dadle a la campanita, suscribiros, comentad, haceros amigos, haceros Fomoramers y así estaréis al día de toda la novedad videojueguil. Como sea. Hostia, es que estoy viendo ahora el gameplay. Está muy guapo, realmente. Es muy chulo. Es muy guapo. Ya ves que, mira, el tío va con una sartén. De conectar cables está gracioso, ¿no? Sí, sí, sí. El tío va con una sartén pegando caracoles y conectando cables en una mina y va con un chaleco de estos como... Y va con la barba. O sea, sí. Es que mola mucho, tío. Bueno, pero este... Sí, lo que mola es esta parte también de puzzle. No es tuyo el gameplay, ¿no? No, no, no. Tendría que saber de quién es este, ¿eh? Maldita sea. Ah, perdona, perdona. No, ya a veces lo apunto pero hoy no lo tengo aquí escrito. Bueno, es bueno. Streamer. Exacto. Claro, porque en Switch no se puede capturar, ¿no? Puedes hacer vídeos pero no... Voy a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba porque yo creo que si conecto la Switch con HDMI a la pantalla del ordenador a lo mejor puedo grabar de ahí la pantalla. Ah, no sé. Puede ser, puede ser. Puedes capturar vídeos, eso sí. Lo demás que no sé hasta qué punto puedes capturar un gameplay tan extenso. Bueno, en fin, vale. Pues Eastward, Cuegaco y si os lo perdisteis en su momento como es mi caso pues a por él.